¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando. ¿Ustedes qué hacen cuando se enojan mucho? Hay gente que agarra hielo para enfriar las emociones. Hay quienes invitan a sus amigos a aventar huevas en la pared de los adversarios, ya les contaremos. Yo necesito terapia de huevos últimamente. Oigan, pero déjenme cambiarles el tema. Ustedes saben que uno no debe de creer en las encuestas, porque hay muchas que son falsas. Y todas cagadas, Caro, sobre todo. Exacto, pero las inexistentes es así. No hay que citarlas y el día de hoy eso que le pasa a doña Socha. Ay, qué barco. Da un dato inexistente. Siempre, jóvenes, muy buenas noches. Oigan, preocupado, ahora sí, más allá de las risas. Estamos a 11 días de las elecciones y resulta que le renunciaron 16 mil funcionarios al INE y ahí está a marchas forzadas viendo cómo los sustituye. Es casi la mitad de los funcionarios que van a participar en la elección. Y sigue la declinadera otra allí en Sonora. Vámonos a ver el resumen del día con la pluma de Daniel Sánchez. Dice Xochitl que luego del tercer debate sigue repuntando en las encuestas y advirtió que los corruptos son otros. Y no crean que no vi que tienen una luz averiada. ¿En serio? No vi que estuvieron... Los corruptos son ellos. A mí lo más que me pudieron sacar fue un hijo borracho. Es lo único que me pudieron sacar. En Durango, Claudia habló de la llamada Marcha Rosa y celebró que por fin los convocantes se quitaron la máscara. Es esta simulación de que eran ciudadanía y que ahora son de un partido político que apoyan a una candidata. Es una simulación con todo respeto. Y el tal Maynes ya se atornilló a la candidatura. En Coahuila dijo enfático que él no se baja, ni aunque le ofrezcan hueso. Ay, a otro perro con ese hueso. Pues nadie tendría por qué ofrecerme nada porque yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Pertenezco a un movimiento en el que me da orgullo participar. Oigan, bueno, pues vámonos al planeta Xochitl Galvez. Ella se reunió el día de ayer con 250 académicos intelectuales que firmaron un manifiesto. Nada más que ahí pusieron dos nombres que rapidito salieron a reclamar. Entre estos intelectuales estaba el nombre de doña Ofelia Medina que hoy en la mañana... Bueno, y luego lo tenían tachado. Es decir, sí lo tacharon a tiempo, pero ella de todas maneras sacó su tuit, igual que Lorena Massa, para decir nosotros no coincidimos ni con el manifiesto ni con ese grupo de no nos sumamos al proyecto de sus ciudades. Entonces son 248. Pues son 240. No, 250 eran 252, ¿no? Pero bueno, el que sí firmó fue el suegro de Álvarez Maínez. Él sí estaba. Rubén Aguilar. Escritor Rubén Aguilar. Y bueno, ex vocero de Fox. Ex guerrillero también. ¿Quién lo diría? ¿Cómo serán las comidas de domingo entre la familia? Pues yo creo que muy mal porque ni él cree en la candidatura de Maínez. Exactamente. Pues bueno, y hoy Xochitl Gálvez participó en el Consejo Nacional Agropecuario. Llegó en su bicicleta. Nada más que como tú muy bien apuntabas, pues ya no sabía uno de qué color iba, ¿verdad? Porque llegó con un chaleco naranja, pero con su casco rosa. Mírala. Yo soy una mujer que quiere ser presidenta para escuchar, no para insultar. Quiero ser presidenta para respetar, no para humillar. Quiero ser presidenta para unir, no para dividir. Por eso he dicho claramente que voy a ser una presidenta daltónica. ¡Ay, Diosito! Bueno, pues el que no es daltónico... Y ahí el chaleco y el casco. Exacto. Pero el que no es daltónico y es naranja, aunque se muera en el intento, es Maínez. Ustedes saben que estuvo el día de hoy en La Laguna, en Gómez Palacio. Más temprano estuvo en Ibero, ahí en Torrión. Y pues sí, le preguntaron, oiga, ¿usted cómo ve esto de que le piden que decline? Y él realmente muy sentido defendió su derecho a nacer. Bueno, no es cierto. Su derecho a existir, ¿cómo de que no? Cuando hay gente que te dice que me debería de hacer un lado, porque de lo único que se trata es de que no gane el PRI y el PAN y que siga Morena, y eso es de lo único que se trata y hasta un lado, en el pueblo opuesto, que de lo único que se trata es de que no gane Morena, que regrese el PRI y el PAN, aunque hayan fallado, aunque sean pésimos, aunque sean corruptos. Yo lo que digo es que eso no puede ser la política. Que precisamente Movimiento Ciudadano y mi candidatura existen para que en los debates no se trate de quién le dicen corrupta, ratera, mentirosa. Oigan, y fíjense que anda con el derecho de que no tiene por qué bajarse, porque se agarró en la mañana en un pleitazo de Twitter o de X, como le quieran llamar, con Claudio X González, que decía que un voto por Morena es tirarlo a la basura, pero también un voto por Maynes. Entonces se enfureció, dijo, el esquirolero es tú, desgraciado Claudio X González, porque además le pide que se fijen sus números. Habla de una encuesta de Lorena Becerra, que es la que está midiendo justamente para ellos, para Xochitl, y pues ahí dicen que las noticias no son tan buenas y ya se andaban retando, Vicente. Otra vez. Pues seguimos en la laguna, si me lo permiten. Porque... no, 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 en la laguna de esta bonita República Mexicana. Claudio Sheinbaum está haciendo sus cierres estatales o regionales, si quieren, y hoy se fue hacia Durango y también pensaba estar en Chihuahua. Pero se tomó una foto ahí en el aeropuerto con algunos de los trabajadores, precisamente, de los de servicios aeroportuarios. Ahora, con los últimos outfits que nos ha mostrado como el del debate, pues pensamos que también podría aprovechar esta bonita foto para sentirse aeromoza de aerolíneas, no sé, morena, alguna cosa. ¡Ay, sí le va, Vicente! Es que si le ponías la pañuelita y el gorrito, mira, te quedaba así, pero pues muy bien. Oye, ya estando ahí en su conferencia de medios, ayer apenas daba el dato de que ella piensa reforzar toda estrategia de la Guardia Nacional, que es 90% militar, y que va a mantener un mando militar en la Guardia Nacional. Sin embargo, hoy en la conferencia de prensa, cuando le preguntan del crimen organizado, ella dice que no, que ella no va a la guerra, no le gusta la guerra, y que no va a seguir con la guerra. Hemos diseñado una estrategia que es hasta cierto punto continuidad de la estrategia del presidente, porque nosotros no vamos a declarar guerras. Eso ya lo probó el país y eso no sirve para nada, al contrario, genera mucho más violencia. Pues bueno, continuando con los abrazos que generan mucho más violencia, como ayer en el debate que hubo entre los candidatos a la alcaldía Álvaro Obregón. Mientras estaban dando con todo Lía Limón y López Casarín, que les declina la de Movimiento Ciudadano, Esther Mejía, Esther Mejía de Movimiento Ciudadano, ahí mismo dijo, aprovecho la oportunidad para sumarme al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. ¡Qué sorpresa! De la cárcel a candidato de Álvaro Obregón. Afortunadamente, los asesores de Lía nos platicaron que iba a pasar esto. El montaje fue articulado por este señor. Me sumo al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, al proyecto de Clara Brugada, y también me sumo al proyecto de mi amigo Javier. Aquí están los mensajes de Movimiento Ciudadano tratando de extorsionarnos para sumarse a nosotros, que no lo hicimos, por eso entiendo que se sume con el peor candidato. ¡Ay, Diosito! Ese fue un debate de cartones, de cartones. Oigan, pero déjenme decirles que también hubo debate el día de ayer entre los candidatos de Iztapalapa. Los de Morena dicen, ¿para qué? Está Dolores Padierna, está también... ¡Ay, Dios mío! Se me olvida el nombre del que tenía aquí por Morena. Es un nombre el día de ayer. Tampoco quiso ir, pero la verdad es que tuvo su folclore. Primero porque hubo ahí como que un dislate, ¿no?, de la predicción del crimen en vez de la... Ojalá, ojalá y lo predijeran. Ojalá y lo predijeran. Y también uno que hasta nos enseñó cómo votar con él, con el eslogan. Una cosa muy chulita. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, resaltamos la predicción del delito. Si quieres seguir buscando opciones, pues ahí tienes por quién votar. Si quieres evitar la violencia, somos tu mejor opción. Movimiento Ciudadano. Vota PAN, vota PRI, vota PRD. Vota por Víctor Ibarra, porque somos la fuerza del cambio. Gracias. Siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Y la fuerza estará contigo. Si me permiten... Si me permiten, ahora les voy a presentar una cosa que siempre nos llena de emoción, y es a el gobernador consorte de Nuevo León cantando. ¿Y ahora qué hizo? Pues es que sigue siendo el mayor, digamos, asset de la campaña naranja. Entonces, canta, pero ya está metido en un problema. ¿Por qué? ¿Cómo no? Pues es que organizó el famosísimo Macrofest, donde hubo varios cantantes. Financiado por el Estado. Y ya lo están denunciando por esto, porque dicen que se utilizó dinero del gobierno del Estado para realizar este gran festival, que finalmente sirvió para que él cantara y para que termine haciéndole promoción a Marianis, que ustedes lo saben, pues es su esposa y pretende ser la alcaldesa de Monterrey. Ven, Marianis. ¿Qué pasa, Marianis, o no? ¿O no, Marianis? ¿Te conquisté con esa o no? Te vi, me viste y luego me pusiste fósforo y la verdad se asoma. ¡Esa es la primera cita! Y eso es sin tomar, dicen ellos. ¿A qué hora gobierna? Sí gobierna. Exacto. Imagínate, oigan, se puso intensa en la mañanera, pero sobre todo afuera. Afuera de la mañanera llegó la diputada panista María Elena Pérez Jaén y un empresario, el empresario Arturo Castañé. Bueno, pues ellos llegaron con un documento, porque como el presidente López Obrador les había pedido que le dieran pruebas de la corrupción de Rocionale en un documento. Pues ellos llevaron el documento y no los resuyeron. Yo presenté ya 35 denuncias ante la Fiscalía General de la República. Ella es la coordinadora, era la coordinadora de la construcción de Dos Bocas. Y las irregularidades son 533 millones en donde encontramos pagos indebidos, duplicidades. Ay, oigan, fíjense ustedes que en Morelos se está poniendo muy bueno el fútbol. Así. Ah, sí, sí, buenísimo. Ya estaba, Karu. Ya estaba, pero fíjate que como Cuauhtémoc dicen que es muy maleta, que ya lo quieren echar y lo van a echar. Dicen que a Tepito, así el nuevo spot de Luz y Mesa. Y la mera verdad es que tiene su gracia, hay que reconocerlo. Y en camión, ¿eh? Nada, sí, en avión. No, te vas en camión, Cuauhtémoc. Mira, ya se va. No se va. Por maleta, nosotros lo echamos. Pues despídelo. Adiós. El mal gobierno que permitió que el crimen nos quitara la tranquilidad ya se va. Dije, no, no es mío, ¿eh? Me parece mal que sea sin escalas. Está bonito esa cartulina. Hubo un reaparecido el día de hoy. Quiero que lo sepan. Francisco Ramírez Acuña, usted lo recuerda. Ahorita es candidato al Senado por el PAN, pero fue gobernador de Jalisco y secretario de Gobernación también. Bueno, reaparece y nos habla del voto útil, que es inútil. La cosa que le quiere decir a usted es que no voten por Movimiento Ciudadano porque es el culpable de todo, pero de todo absolutamente. El voto que te pidió Movimiento Ciudadano hace tres años con trampas como voto útil es el voto más inútil. La actitud de MC le permitió a Morena destruir el amparo, tomar indebidamente las pensiones y perdonar a los delincuentes. Oigan, pues ya les decía yo, hoy en la sede nacional del PAN, ayer en la alcaldía Benito Juárez, justamente, bueno, unos que se identificaron como miembros del sindicato mexicano de electricistas lanzaron huevos a la sede. De repente dicen que es por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro que sucedió con Felipe Calderón. Están un poco trasnochados, pero a mí se me hace que fueron como mandaditos. Hay que acercarse a los pobres. Es el momento de decidir que los son los palos. Pues huevazos, no balazos. Oye, tan caro que está ahí, dicen que están malitos de suspensión, yo no entiendo, tienen recursos para eso. Oigan, Nay Salvatore ya se ha quedado sin un recurso de su propia campaña. Te voy a explicar por qué. Estuvo el día de ayer en imagen de Puebla y dijo y ahí prometió que ya no va a hablar de su divorcio horrible del exesposo, porque además él ya estuvo durante varios días denunciando lo tóxico de aquel hombre que le quería echar por tierra a la campaña. Pero en el ministerio público, Caro, pues en las redes, ¿qué? Ah, pero es que el Instagram es mejor que cualquier ministerio. Ahí hasta te confiesas, Moral. Es su campaña. Este proceso lo vas a seguir mediatizando. Se cierra el capítulo mediático, única y exclusivamente seguiré apoyando a través del colectivo al que pertenezco a muchas mujeres. Yo salí a declarar porque él empezó a subir cosas. Él incluso me amenazó, cometió violencia política de género porque me empezó a amedrentar diciéndome que me iba a destruir la campaña. Sigamos en Puebla, si me lo permiten, porque Lalo Rivera, que es candidato del Frente a la Gubernatura de ese estado, presumió que él ya tiene el apoyo. ¿Cómo? El apoyo del pollo, precisamente. Ingeniosísimo juego de palabras que hizo el candidato. Para echarle un hueso, ¿eh? Es que hay un candidato que le dicen el pollo y entonces ya lo está apoyando, de ahí su apoyo. Yo apoyo a Lalo porque queremos un rumbo seguro. Entonces, tú decías que te lo prueben. Que lo sostengan primero y después que me lo prueben porque yo no voy a recibir así de ese tipo de acusación. Mientras tanto, ya nos vamos. Pues sí. Nos vemos mañana. Hagan una lista a quien se quiera apuntar. Los protas, los protas.